¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando súper bien, excelente inicio de semana. Hoy les traigo unas memorias de la marca Viper. Viper, creadores de productos gaming. Muy, muy buenos, la verdad. Estas son DDR5, 32 GB, dos memorias de 16 GB a 5600. Se me hace fabuloso. La verdad, me encanta porque DDR5, yo creo que sin temor a equivocarnos, nos va a llegar a dar hasta los 10,000 megas fácil, 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 fácil. Con la DDR4 tuvimos 3,200, acá ya empezamos con 4,800, 5,600, ya hay unas de 7,000 y acaba de salir casi, casi las DDR5, digamos, un añito, no sé. Ya el mercado bien, bien, pues, yo creo que ya tienen un poquito más, pero apenas ya, digamos, ya ahorita en estos tiempos, si tú vas a comprar una computadora, la verdad, compra la DDR5, o sea, no hay por qué comprar DDR4 ya. Mucha gente hace videos donde dice, no, todavía no, mira, espero a que la tecnología avance más. No, o sea, si salió es porque ya está buena, o sea, no creo que empresas como Adata, como Kingston, este, empresas creadoras de memoria RAM, lancen productos a ver si sí, a ver si no, no. Si los lanzaron, realmente es porque un grupo de ingenieros, de expertos, ya las aprobaron y ya nosotros podemos disfrutar. Yo, así pienso, ahora sí que al final del día, ustedes tienen la última palabra, es un hecho. Estas son dos memorias de 6 GB, DDR5 a 5,600 MB, cuentan con tecnología RGB, 16.8 millones de colores, eso significa que va a ser difícil que no encuentres el tono que deseas. ¿Por qué? Porque tú descargas el software que es compatible con RGB de Gigabyte, el de ASRock, el de MSI o el de ASUS, es compatible y las puedes controlar y puedes poner realmente el color que desees, combinar colores, hacer lo que tú quieras. Hay algo que también me encanta, esas memorias, y es esto. Están preparadas para XMP 3.0. Esa es una tecnología de Intel que es como darle un boost, un poquito más, un power dentro del BIOS, tú las pones, las configuradas, pues digo, vas a verlas y las puedes como subir un poquito más. Es como un tipo, un boost, un turbo. También aquí dice AMD Expo, memoria overclocking, significa que efectivamente puedes dar, también con el software, con ese software puedes darle un overclocking a las memorias. A mí, fíjense, en mi manera personal, no me gusta mucho eso del overclocking, porque yo digo, bueno, pues se puede, ¿verdad? Si tienes un buen enfriamiento en tu computadora, un excelente enfriamiento, pues puedes hacerlo. Pero a mí me gusta así como utilizarlas nativamente. O sea, si esta dice que es de 5600, a mí hasta ahí me gusta trabajarlas, no me gusta más. Pero hay mucha gente que le gusta jugar un poquito más con su computadora, y con estas memorias lo pueden hacer. Vamos a abrirlas para ver qué tal. Se ven muy bonitas, vamos a abrirlas. Vienen en un empaque muy bonito, muy llamativo. Este, la verdad, a mí me gusta mucho esta combinación de negro con blanco. Se me hace que les da como más poderío, ¿verdad? Como si fuera un coche deportivo realmente. Este, no viene ningún tipo de instructivo, les voy a ser sinceros. Cuando tú compras una memoria DDR5, por conocimiento, digamos, te gustan las computadoras, vas a armar la computadora, no tienes ningún problema porque no embona o no te equivocas. O sea, si la memoria va así o así. O sea, digamos, no hay manera de que tú la pongas mal porque en la tarjeta madre DDR5 también, esta rayita que es más corta que esta, entonces no hay falla, ¿verdad? En este caso. El disipador está muy padre, es de un negro mate, se siente súper bonita, se siente muy bien, incluso se ve este elegante. Esto es, yo pensé que era blanco, pero ya al abrirlo es de color plateado. Lo que pasa es que aquí en la cajita como que hace ver que se ve blanco, pero ya aquí a tenerla a la mano se ve, es plateado. Entonces todavía está mejor, está más padre. Aquí Viper, muy común, o sea, muy común me refiero a que realmente el estilacho es esto, la parte frontal de la memoria, la parte lateral, perdón, porque la parte frontal, pues realmente todas son iguales y terminas viéndolas así, ¿verdad? O sea, nunca te asomas para decir, ¡ay, qué bonitas están mis memorias! No, o sea, realmente lo que ves es la luminosidad y se acabó, ¿no? Entonces, realmente aquí lo que disfrutas es este diseño, su disipador, que viene excelente. Son este, puedes poner cuatro u ocho, digamos, depende de tu tarjeta madre, y pues este, todas van a caber perfectamente, ¿no? Se siente de excelente calidad. Esto es de un material como de acrílico semi-transparente para que pues dé la luminosidad. Esto, esto, pues es para que como quise cerrar un poquito por afuera, pero como les comentaba un poquito anterior al video, pues realmente lo que tú ves es esto, ¿no? Es esto. Eso es lo que tú ves y lo que disfrutas, pues es su velocidad y pues la configuración con la que tú puedes jugar con los colores o puedes ponerla tipo arcoiris o estrellitas o si estás escuchando música, que ellas prendan conforme la música. Las cajitas sí vienen muy bonitas. Miren, por ejemplo, ahí la palabra Venom, vienen con este, como, como cromado, ¿verdad? Como, que da, 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 da muchos colores al ponerlo a contraludo. Está muy padre. Y pues realmente, garantía de por vida, hemos avanzado tanto. Digo, digo hemos como si yo fuera el ingeniero, ¿no? Han avanzado tanto tecnológicamente los chips, gracias a los ingenieros, a los científicos, y pues ya te pueden ofrecer ese tipo de memorias de por vida en cuestión a su trabajo, ¿no? Entonces está muy padre. Una calcomonía, un detalle de Viper, se me hace muy bonita, la puedes pegar, va a lucir mucho en tu gabinete. Y esto me gusta, que sienta uno como que le dan algo, ¿no? Entonces esto se me hace padre. Pues bueno, amigos, espero se la sigan pasando excelentemente bien y que les haya gustado mucho las memorias Viper RGB. Traté de conseguir dos de 32, pero no había, había estos kits y dije, ay, pues me los voy a llevar a ver qué tal. Incluso voy a comprar otros más porque ahí tengo unas maquinitas para ponérselas. Excelente inicio de semana, saludos. Que se la sigan pasando excelentemente bien.